Eso me ha jodido. Solo queda un jugo. ¡Esto no era parte del trato! Ecuador. Ay, perdón. Alcón va. Pegado. Encuentra. Tengo. ¡Ojo que va! Tengo a un... ¡Ojo que va! Queda un enemigo. ¡Se te va! ¡Será un jugador! ¡Lensh! ¡Queda un enemigo! Solo queda un jugador. The last one is a window. Quedan 30 segundos. ¿Acaso no lo viste venir? ¡Mira! ¡Aquí! ¡Cuidado! Unos momentos después... ¡Con todos! ¡Tienes aún un enemigo! ¡Contra! ¡Cantra! ¿Estában por B o no? ¡Vamos! ¡Estaban por B! ¡Están ahí campeando! Sí, acá tengo Acá está el spy Analizando el entorno Calma Quedan 10 segundos Spike plantado Silencio Queda un enemigo En el 6 Tienes sus armas Ven Eso fue increíble Si quieres tienes la soberana Solo queda un jugador La spike está ahí ¡Ojo que va! Quedan 30 segundos Podría irtear la zona de la bomba ¡Que se abra el cielo! Quedan 10 segundos Atrás, atrás, atrás Queda un enemigo ¡Increíble! Bien Hay cosas que no se aprenden ¡Eres grande, Drake! Reina y Phoenix ¡Ugo va! ¡Ugo va! ¡Punto ahí! ¡No! ¡Bloqueando visión! Seguro Solo queda un jugador ¡A dormir! Queda un enemigo ¡Increíble! ¿Qué ha caído? sé exactamente dónde estás queda un enemigo va, le irá a crear No hay problema Veo a un enemigo Spike plantada Bloqueando visión En cuanto tenés Al fondo, al fondo está la raise La sombrería Eso fue increíble Oh, su madre Puta, madre No limpio bien, carajo Pero que mala suerte Bienvenidos al infierno Se repicó Se repicó el bristo Para atrás, para atrás Para ti Se salvaste ¿Hay algo que este joven no haga bien? Oh, me asusté Bueno, está así Oh, me asusté Solo queda un jugador Centro en posición Esa un enemigo Comienza la cuenta atrás Bot de alarma en posición Los tengo Bot de alarma destruido ¿Quién es el siguiente? Granada en posición Granada desplegada Increíble Maravillosa jugada Casi me obligan a concentrarme A volar ¿Va a sacar info ya? Granada Granada en posición Granada desplegada Arriba Cámara destruida He recuperado la spike Solo queda un jugador Queda un enemigo Se acabó la tontería Comparo